¡Que pase el bailarín! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos! ¡Ganata Dora del Bailando 20, 10 y 9! ¡Flor! ¡Ganata Dora del Bailando 20, 10 y 9! ¡Flor, es un placer tenerte! Yo tuve la oportunidad de verte bailar muy cerquita las veces que fui ahí al estudio. Este que está al lado, que ya pronto se encenderán esas luces seguramente. Y es increíble lo que fue la final, lo que vos le diste a ese bailando y cómo creciste. Sos una increíble bailarina, ¿eh? Ay, gracias. Feliz de estar acá, de moverme un poco, como esa adrenalina que se extraña. De repente venir acá, estar todos a metro de distancia, los protocolos. Porque un bailarín tiene que practicar todos los días. Sí, ¿no? ¿Vos cómo hacías con la cuarentena? Es tremendo. Y con la cuarentena, cuando estábamos por arrancar el Bailando, ensayábamos por Zoom y, bueno, después se cortó. Y ahora lo mismo, para la coro que vamos a mostrar en un ratito, vía por internet, como podemos, acá la pasamos con distancia. Mucho protocolo. Un bailarín expresa con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo y con la cara. Así que hoy es un desafío bastante importante, esto de tener la mitad de la cara tapada también, porque la boca dice mucho. Bueno, a vos recién no se te notó. Hay bailarines que lo llevan mejor, otros no tanto. Pero recién no se te notó que llevaba celborricos. Es más, te quedaba divino. Ay, gracias. Absolutamente. Así te lo digo, ¿eh? Así que, ¿lo sentiste cómodo? Re, re cómodo. Yo particularmente pedí, dije, dame algo para ponerme cómodo. Estamos en cuarentena. Sí, de verdad. Te lo pido, por favor. Y mi hermano, la verdad que me siento súper cómoda. Estoy más quieta, no es cierto, estamos en cuarentena. No quiero demostrar demasiado, como... Dame algo. Flor, ¿cuándo recordás ese momento, el momento que ganaste? Sí. ¿Qué te quedó de ese momento? Contame. Increíble. Fueron seis meses, porque nosotros entramos a mitad de año, muy intensos. Y yo que soy mega nueva en toda esta cuestión, y en este medio, fue aprender un montón de cosas. entrenar, por suerte, el equipo de trabajo que se armó con Nico, con Mati, con Flor Paludi, era hermoso, y por ahí nos seguimos llevando, seguimos trabajando juntos. Así que la verdad es que fue algo... O sea, no puedo pedir más de esa experiencia. La rompiste, la rompiste, rompiste esa pista. Genial, la verdad que fue genial verte. Te disfrutamos todas las noches. Así que vamos a ver ahora. ¡Ay! Ahora vamos a ver bailar nuevamente. Leo, ahora sí, tus 30 segundos. Gracias, André. Bueno, quise ir justamente. Ella pidió que era... No quería nada, que se muestre demasiado, quería algo cómodo, así que quise ir como... Que parezca un vestido, en realidad es un body y un pantalón, con la falda incorporada en el pantalón. Que parezca un vestido, con el corte acá... de lockport. Bien. Y hablado todo con Lena, estuvimos ahí combinando para que queden similares. Ajá. Yo lo veo joven, ¿no? Como que le buscaste algo fresco, canchero. Sí, a mí me gusta lo que hice. ¿Vos cómo lo ves? A mí me encanta, sí. Pero todo lo que vi me gustó y bueno, y que no.